Música Como se baila mi gente, zapatalla, zapatalla Música 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 Que bonito se baila, que bonito se basa Música Arriba mi gente de Oaxaca, primo Música 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 Algo que nos pedían por allá los amigos Desde Santa María Titú A la familia Pimentay Para mi compa Pedro Allá por el compa Jorge Para el compa Juan González Por allá también por supuesto En la danza de los diablos Que nos acompañan hoy en esa noche Dice así de esta manera 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 Así malito se baila en Madera, California Dice así de esta manera 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 ¡Eso! ¡Qué bonito se bailó! Dice así de esta manera 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 Dice así de esta manera